Vamos a hablar en este caso de lo que pasa con Nicaragua, porque abandona la OEA, nos va a contar en detalle a Yelen Oliva. ¿Cómo estás, Yelen? Bienvenida. ¿Cómo estás? Y algo esperable, podríamos decir, por parte del gobierno de Daniela Ortega, porque sabemos esas tensiones que hay con el bloque de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, pero en el día de hoy se confirmó la salida de Nicaragua de la OEA y lo dijeron de manera bien clara, así lo dijo su canciller, Denis Moncada, que dijo que facilita la hegemonía de Estados Unidos en la región, algo que sabemos que efectivamente sucede y lo vemos a través. ¿Alguien lo quiere discutir? Es un debate que se está dando. La pregunta acá es por qué la decisión está de salir cuando en verdad hay críticas de varios, por ejemplo el caso de Bolivia, de manera muy clara, o como de otros tantos estados que hay una mirada muy crítica acerca, sobre todo de la Secretaría General, del Secretario General Luis Almagro, pero la pregunta es si se puede hacer algún tipo de cambio interno o si efectivamente no vale la pena estar ahí y hay que retirarse. Bueno, una medida bastante drástica esta de Nicaragua de salir del bloque, lo dijo, dijeron que lo hicieron de manera definitiva e indeclinable, porque lo consideran un instrumento de injerencia. Bueno, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué tomaron esta decisión en este momento? Bueno, claramente tiene que ver con las elecciones presidenciales de hace unas semanas nomás allá, ¿por qué? Porque sabemos que la OEA, así como Colombia, Costa Rica y otros estados, no reconocieron esos resultados electorales y es por eso que ellos consideran que esta posición es una medida injerencionista y por eso definen salir del bloque, porque no lo consideran que sea un bloque útil para la integración regional y supongo que tampoco consideran que pueda llegar a hacerse ningún tipo de cambio dentro de este organismo multilateral. Un dato a tener en cuenta es que esto fue decidido no solamente por el Poder Ejecutivo, sino también tiene el apoyo de la Asamblea, que es de mayoría oficialista, y también de la Corte Suprema. Así que esta política, esta decisión también, bueno, bastante clara por parte de Nicaragua, que de alguna manera vuelve a instalar también el debate acerca de estos organismos internacionales y también de la presidencia, en este caso, de Luis Almagro, frente a ese organismo. Perfecto, gracias, Acelén. Seguimos.